El municipio inauguró la obra completa de iluminación en el Parque Industrial 2. El Intendente Matías Chales junto a Jorge Dagoto, Secretario de Obras Públicas, y Mario Lauría, Secretario de Producción, brindaron los siguientes detalles para Punto de Noticias. Primero, bueno, agradecer a la prensa, agradecer a los empresarios del Parque Industrial 2. Esta es una obra importante, se va a iluminar el Parque Industrial 2, más del 60% de lo que tiene como superficie, existía solamente un 40% hacia el oeste de la calle principal del parque. Esta es una obra importante para que el Parque Industrial, primero, tenga la iluminación, tenga la seguridad y que puedan las empresas que tienen lotes en el Parque Industrial 2 empezar a construir los galpones. Vale aclarar que el Parque Industrial 2 fue anunciado y se inicia el movimiento en el año 2015. Pasaron 8 años y todavía no tenía el 100% de la iluminación de las calles públicas. Y estamos avanzando. La próxima etapa es poder darle la potencia que necesita en cuanto a capacidad eléctrica para que las empresas de todo el área este del parque puedan empezar a funcionar. Así que ahí acaba de encenderse la nueva iluminación que a partir de hoy va a estar prestando el servicio al Parque Industrial 2 en similitud y también en las mismas características que el Parque 1. ¿En cuánto tiempo aproximadamente se podría finalizar esta obra como para que comiencen a instalarse las empresas? Digamos, ya hay empresas que empezaron su implementación, se generó ya el reglamento interno del parque y bueno, estamos haciendo todo lo posible para que en tiempo muy próximo empiecen a instalarse. ¿Cuántas empresas aproximadamente ya están aquí que van a venir al Parque 2? El Parque 2 está completo, se están haciendo gestiones para algunos lotes que se han comprado y los titulares no van a hacer uso para gestionar para que empresas que están encañadas se puedan venir al Parque Industrial. Tenemos las 5 empresas que están alojadas en la zona oeste del Parque Industrial, pero como bien decía Matías, se firmó el reglamento que era algo también que estaba postergado por parte de la gestión anterior. Con esto los plazos se empiezan a acelerar y ya empezamos a recibir los papeles que van a empezar a escriturar las nuevas industriales. Con lo cual también fue uno de los caminos de esta gestión, digamos, de unas propuestas de reactivar el Parque 2 que estaba postergado. Y bueno, empezamos con la parte eléctrica, el próximo paso serían los caminos internos para después recuperar también los espacios con los transformadores para que puedan empezar a producir. Quiero agradecer a uno de los empresarios que está trabajando, ya es funcionando en el Parque 2, a Carlos Oliva, que ya hace varios años que está funcionando y que obviamente los empresarios que apostaron, que cumplieron, que invirtieron, que construyeron las naves, que están trabajando hoy en el Parque Industrial, estaban necesitando también esta obra de iluminación y obviamente que después de 8 años de estar casi en stand-by el Parque Industrial 2, darle este impulso que necesita los empresarios, que necesita el parque y que necesita Cañada, porque son empresarios que invierten en Cañada. Hay algunas empresas que ya estuvieron preguntando para poder adquirir terrenos en el parque, como decía Mario, está ocupado del 100%, pero podemos ver algunas empresas que quieren vender, otras que quieren entrar al Parque 2, es importante porque esto son inversiones que se hacen en la ciudad, empresas que crecen, otras empresas que de otros lados pueden venir a instalarse a la ciudad, empresas nuevas que hoy no están trabajando en Cañada de Gómez, que pueden invertir y esto es generar desarrollo y fuente de trabajo para los cañadenses. ¿Cuáles son los próximos pasos? Vos recién mencionaste la ampliación de la potencia para que las empresas se puedan instalar, ¿qué pasa con las calles, pavimentación? ¿Qué es lo que sigue después? Bueno, Mario describía los pasos a seguir. Primero, lo que se necesita son mejorar los caminos internos del parque para que se puedan llegar a los lotes en condiciones óptimas. Segundo, la potencia eléctrica que hoy tiene el parque industrial es suficiente como para la construcción de los nuevos galpones, de las nuevas naves industriales. Y tercero es sí, con los transformadores que necesitan, con las potencias que cada industria requiere para poder producir, poner los transformadores para que puedan funcionar plenamente, tanto en potencia como en capacidad eléctrica que requiere cada una de las empresas. Así que esos son los pasos a seguir. Le estamos poniendo mucho impulso, mucha energía, también acompañado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, que también estamos gestionando los fondos necesarios para que nos ayuden a acelerar este proceso de inversión de infraestructura para el parque industrial 2. ¿Nos podría anticipar qué tipo de empresas se van a instalar? ¿Qué rubros? Sí, tenemos distintos rubros, tenemos empresas alimenticias, tenemos las empresas del mueble que ya está funcionando, tenemos empresas de construcción, textiles. La verdad que es un parque variado en tamaños de empresas, algunas empresas son más grandes, otras son un poco pymes, pero bueno, es variado también en distintos rubros. Por eso también las condiciones de construcción, las condiciones de producción de cada una de ellas son distintas. Entonces nosotros también como municipio, como provincia, con el apoyo de la provincia quiero decir, necesitamos darles las condiciones para que ellos puedan producir. No solamente, como decía Matías, el tema de iluminación, sino también el tema del reglamento que fue fundamental para que ellos puedan tener los papeles para poder empezar a escriturar y puedan de esa manera también ellos mismos buscar financiamiento para comenzar la construcción. Gracias.